Yo, patro, ¿cuál es el comecoco ahí? Ah, ese negocio de ganado que hice con el negro, no me cuadran las cuentas, estoy perdiendo billete, hombre. Ah, yo le he dicho que como la coquita no hay dos, patro. Patro, ¿no viste? ¿Qué? Tienes una visita a Bogotá y en la puerta. ¿Qué, Bogotá? A esta hora, ¿y tú quién es? Camínelo, mira. ¿Qué, Bogotá? ¿Quién será, hombre? Velo, velo, velo. Velo. ¿Entonces será verdad? Mira, no, es, es don Mario. Y estoy aquí porque estoy convencido de que a su organización le hace falta un hombre como yo. ¿Ah, sí? O dejo Milano. ¿El mismo man que salió en la televisión? Igualito, pero más gordo, ¿no, patro? Coronel. Por favor, siga bienvenido. No, ahorrese el coronel, don Mario. Ya no tengo ese título. ¿Qué es eso? Llámeme Jorge o Millán, como usted prefiera. Pero yo prefiero llamarlo Jorge. Yo no tengo ningún problema. Haceme el favor ahí, ovejo. Pero, don Mario, ¿usted me cree tan pendejo de venir armado a verlo o qué? ¿Limpio, patrón? Venga, mijo, venga. Yo no sé si usted sea pendejo, sea abeja. En todo caso, me parece muy raro que venga acá a mi casa a pedirme trabajo. Explíquese, a ver, mijo. Pues la cosa es muy simple. Y creo que usted lo va a entender todo cuando sepa lo que yo hice. Pues le va a tocar explicarse muy bien, ¿no? Aquí hay cosas muy raras, muy sospechosas. Usted es un ex policía, no es un delincuente. Hable, a ver. Yo maté a Ramiro. Al ex coronel Ramiro Gutiérrez. ¿A Ramiro Gutiérrez? ¿Nos hizo ese favor? No. ¿Y quiere venir a trabajar aquí con nosotros? Son la clase de empleados que yo necesito. Hay que darle un recibimiento como se merece, papá. Que maten tres gallinas, que hagan un sacocho bien tablado, mi hijo. Usted es un héroe nacional, mi hijo. Vino, Jorge, vino, vino. ¿Quién es libre y quiere venir a trabajar aquí conmigo? Mire, lo que quiera. ¿Qué quiere? Ahora un whisky. Un whisky claro, mi hijo. Un whisky claro, adentro bien grande y puro como los varones. No, usted va a tocar, que me entere bien de esta vuelta, mi hijo. Como.